¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, piensa en mí, ayúdame a odiarte Pensé que habían quedado claro Pensé que habían quedado claro Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo qué estás buscando ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque eso me parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire Eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más, no te guías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor No me importa tu explicación Olvídalo Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire Podría sentirse en el aire Eso que al final me confundió Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no Fue una copia barata Tan parecida Que te creyó mi alma Mi mente, mi gente Todo el mundo se lo creyó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Actuaste tan bien Que mi aliento me pierde Y mi cuerpo te creyó Este sentimiento Que despierta lo que soy Calma ese dolor que me asfixia Valento Llegas a mi vida Pintando mi universo Eres mi reflejo Mi esencia Mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dices ser de Venus Te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo Con la fe de un ciego Porque tú ves Porque tú ves Las cosas que No veo Vidas paralelas Una misma dirección Dos gotas de lluvia Que cambian Un mismo cielo Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dices ser de Venus Te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano De tu mano yo te sigo Con la fe de un ciego Porque tú ves Porque tú ves Las cosas que No veo No veo No veo No veo No veo Y dice tanto Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Sobreviviremos No hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo Hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los dos Si te vas Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que no me dejas A que hago que recuerdes De tu pena A que no me dejas Entre ellas Que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos Corazón Corazón Nosotros seremos lo que tú quieras Que seamos Yo soy lo que te dé la gana Y échamelo todo en cara También soy el que no me dejas También soy el que te acaricia Si te vas Si te vas A que no me dejas A que no me dejas A que no me dejas A que te enamore una vez más Ni siquiera te das cuenta No importa Porque ya hemos perdido Somos dos Aquí va mi confesión Antes de ti Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo Al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor Con un disparo Al corazón Cuántas noches De pasión Cuántas mañanas Tan vacías Un error Tras otro error En estas sábanas En estas sábanas Tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire La moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo Al corazón Me atacaste con un beso Y yo sabía Y yo sabía Que era tan letal La herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor Con un disparo Al corazón Al corazón No entendí Cómo pasó Con la destreza De un buen franco Tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo Al corazón Tú crees que no sé Lo que dirás No eres buena Al disimular Se acerca el final Ya sé que no era Tu intención Partir en dos Este corazón Que eres tú Que no soy yo No 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 Tienes nada Que explicar Sé Que te espera alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no Debo amarte Y entender Que no soy tu destino Que el amor Se te ha escondido Que te pierdo Y que ahora Solo soy tu amigo Dices que no entiendo Que mis besos son invierno Nuestros sueños ya perdieron su color Dices que has buscado Dices que has buscado en mi mirada Una esperanza Una palabra que nos salve del dolor Y es verdad lo hice mal Pero debes saber Si te vas Me cae el cielo Tan cansado De este frío Quédate Sin ti No puedo Eres todo Lo que tengo Y yo No puedo Solo Llévate Llévate Este silencio Desdibuja Todo el miedo Yo No Puedo Solo Sácame De aquí Sálvame De mi Rescátate Que Yo No Puedo Solo Dices Que Siento Que Con Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y es que yo nunca Creí que te venía Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti Y de ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, no aprendí de ti No digas que no entiendes, ¿cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, niña, yo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldito mi inocencia y te maldito a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldito lo que amo, maldito lo que amo y te lo debo Te lo debo a ti Miro el reloj, es hora ya, hora de dejarte Cierro el telón, sabiendo que es tiempo de olvidarte Duele ya la vez, el dolor y amor, ya ves Están hechos de porqués Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio Apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar Para no mirar atrás Por el miedo de volar Y disculpa si ahora sí vivo a mis pies Que se alejan más de ti Cada vez te conocen, ya te conocen Y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada Y perdona por buscar con mi piel Ya no amabas otras manos también Desconozco lo que conozco Sé que hay más, mucho más Algo más que no comienza ni termina en ti Cuando los besos se cansaron De tanto besarte Cuando la fe se nos cayó En alguna parte de este dos y un tres De quererte sin querer De un amor que ya no es Y disculpa si ahora sí vivo a mis pies Que se alejan más de ti Cada vez te conocen, ya te conocen Y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada Y perdona por buscar con mi piel Que ahora no amabas otras manos también Desconozco lo que conozco Sé que hay más, mucho más Algo más que no comienza ni termina en ti Voy a todos lados y a ninguna parte Acercando sueños que no sueño en ti Es momento de despertar Y disculpa si ahora sí vivo a mis pies Que se alejan más de ti Cada vez te conocen, ya te conocen Te acercaste Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio, mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Una vez más quisiera estar contigo En el lado oscuro que tiene la luna Que tu mirada me sirva de abrigo Quiero sentir que sigo siendo tuya Dejemos que el viento de la madrugada Siempre caricias de color violeta Escribe tu nombre aquí en mi piel desnuda Y cuida mis sueños mientras yo me duerma Una vez más quiero romper el cielo Y desatar una lluvia de estrellas Quiero escuchar el grito del silencio Y congelar el tiempo hasta que vuelvas Te esperaré Deseándote Con el corazón en las manos Mi mente en tus labios Con la pasión quemándome las penas Te esperaré Donde una vez Me arrancaste la vida Sin pedirme permiso Donde el amor volvió a nacer Ahí te esperaré Ahí te esperaré Tú eres de Marte y yo vengo de Venus Eso no impide que este amor sea eterno Que sin hablar digamos tantas cosas Con el lenguaje que hablan nuestros cuerpos Una vez más Una vez más quiero romper el cielo Perdóname Me arrancaste la vida Sin pedirme permiso Donde el amor volvió a nacer Ahí te esperaré Ahí te esperaré Ahí te esperaré Qué ironía Extraña Tu olor Y sin medida Te di la vida Melancolía De tu voz Tu voz Una agonía Fue tu partida Quedó la sombra De los dos De los dos De los dos Siempre soñando Despierta con algo mejor Miles de rostros ausentes a mi alrededor Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no encuentro Donde está el amor Si sin medida Te di la vida Melancolía De tu voz Una agonía Fue tu partida Quedó la sombra De los dos Y sería mejor Si me alejo Pero quiero envolverme En tus besos Una noche Tan solo Robarnos amor Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo Con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calva Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Fue mi culpa lo siento No debía amarte tanto De tu suelo hice un cielo Yo te puse un altar y creí Que en tus brazos la vida me había dado todo Fue mi culpa lo entiendo Fue mi culpa lo entiendo Esperé demasiado Conjugué malos verbos Tú tan solo cuidabas de ti Y yo a ciegas pensaba que cabía aún nosotros Tú que eres tan perfecta siempre ante la luz No a todo le sonríes Que recibas lo que das Es mi mayor deseo para ti Que encuentres a alguien tan y como tú Que sin medirte iguales Hoy soy junto a parte Y acepto fui culpable El único culpable Fui yo quien perdí Cuando te elegí Las mentiras no avanzan La verdad las detiene Llega el tiempo y nos cambia Cada escena que toca vivir Y al final cada uno Tiene lo que merece Tú que eres tan perfecta siempre ante la luz No a todo le sonríes Que recibas lo que das Es mi mayor deseo para ti Que encuentres a alguien tal y como tú Que sin medirte iguales Hoy soy junto a parte Y acepto fui culpable Y acepto fui culpable El único culpable Te sabías el popurrí del kamasutra Y burlábamos la ley de gravedad Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin requintas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que trayamos puesto La piel lo que trayamos puesto Y nos bastaba Besos y croissant por desayuno Sudor gimnasia y piel para cenar Homo sapiens Homo sapiens en pleno siglo veintiuno Trogloditas del amor a natural Se nos cedió en pideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernícolas Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba quién sabe Dios Que nos gustaba Vivir así Cabernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido vivir así Yo siempre la adoré y siempre la mimé Yo siempre la llené de cariño Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé Por comprarle su carrito azul Yo siempre madrugué y siempre trabajé Yo siempre regresé tempranito Yo siempre le entregué la llave de mi amor Yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Yo siempre procuré su felicidad Y siempre le pinté su casita Yo nunca imaginé Nunca sospeché Que se iría con ese señor Siempre, 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 siempre Siempre dije que la María Yo siempre prometí Y siempre le cumplí Hasta el punto de olvidarme de mí Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba Se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba Y cuando me iba siempre me esperaba Yo para toda la vida tendré Su pasión, su corazón cruel Amarrado a mi piel Loco de celos Por haberla volvido Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste Y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya lo siento, ya no feo Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eres todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Ya sé que no hay reglas Ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante Es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo Unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tu sonrisa ahora está Y luego se desvanece No sé qué me dirás Ahora que casi amanece Una noche más Como tantas otras me dejé llevar Dímelo la verdad ¿Qué es lo que sentiste ayer Cuando me lanzaste hasta el cielo? Lento me desnudaste en la piel ¿Qué es lo que te hice vivir? ¿Cómo se quemaron mis besos? Dime ¿Qué es lo que somos, amor? ¿Qué es lo que somos, amor? Que somos fuerte Volverte a entrar aquí en mi mente Y no pensar Que ya no estás Que ahora todo es diferente Que te he perdido para siempre Y que al final No queda más Que arrancar de mi memoria lo que fuimos Y tratar de encontrar otro camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Aunque ya ha pasado tiempo Vivo aún de tu recuerdo Mi corazón aún no dice adiós Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos Porque lejos tú ya estás de mi camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Caminamos juntos El tiempo es la conquista Que te cobra todo cuanto da Algo antagonista Un billete hacia la eternidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Lo intentamos juntos hoy Por cada instante que me busques tú Yo te preguntaré Nuestro destino dónde llegará Por cada instante que vencí Buscando un sentimiento No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que pedir Sino a ti Sino a ti Sabes que no quiero lastimarte Es inevitable la verdad Ahora tienes que escuchar Me hace tanto daño lo que haces Otra vez Otra vez no puedo descifrarte Fui acostumbrándome al dolor En eso si eres la mejor Así que escúchame Porque el silencio es un infierno Sácame Y si tu amor es un incendio Apágame Hoy es mi turno Me toca explotar Me escondrás Así que quédate Si eres tan fuerte Guarda el ego Y cállate A tus demonios de una vez Enfréntate Y cállate Y cállate Levántate Y quédate Y quédate Y quédate Que ironía de la vida El amor que duele noche y día Que te alegra en abundancia O te quiebra del dolor Dolor Ahora que no vas a andar conmigo Ahora que solo seré tu amigo Ilumina la distancia Ilumíname el dolor Oh, 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 oh Cómo olvidar Cómo regresar Que ironía del amor Oh, oh, oh Qué ironía Si es Navidad Inundada de dolor El amor glorificó El amor nos arrancó Tantas risas, tanto llanto Que le lloro, que le canto Que nos va a matar Qué ironía Qué manera de llorar Por un amor Y en mis tristes manos Guardo el vacío de tu olor Y tan solo espero ya, mi amor Amanecer Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominarás cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo Se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podría extrañarte Tanto ni desbarajarme Y que se secarán mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con tus besos Iba a reemplazar los críos No aprendí de ti Temblando Con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando De lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme Tanto daño Tanto daño Y yo Estoy temblando Y de la mano Y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia Tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Sigo temblando Y llorando Nadie ha jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Se puede intentar hacer canciones Y el hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Se puede llegar A ser gigante Y no llegué a prenderte a amar Lo que quisiera Yo no pude Cusé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Y cansada Me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien Que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensé Que yo aprendería Que yo aprendería Amarte como tú Lo hacías Hoy debo Decirte adiós Sé que pude quedarme Más tiempo Pero algo me dijo Que era tarde Y que aunque usara Yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste Todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo Ya no estaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimientos Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien Que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensé en ti Que yo aprendería Amarte Como tú lo hacías Y no lloraré Al final de España Todas las firmas En el tiempo Lo hacías En la hora Empezado El humor Enseñador Mi